Soy Álvaro Ratinger acompañándolos el día de hoy y en realidad el asunto de la energía se ha vuelto parte de la agenda central de este país, creo, siempre ha sido, pero creo que podemos coincidir que desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador al gobierno se volvió parte de la conversación diaria de todos, la gente está mucho más informada de qué sucede con gasolinas, qué sucede con energía, qué sucede con ahora plantas de refinerías y etcétera. De algún modo se vuelven un tema importante y creo que por eso hoy platicar de eso, Luis Miguel, es de especial relevancia. Los datos indican que las importaciones mexicanas volvieron a romper récord 22 mil 905 millones de dólares en importaciones, no una cifra menor. Tienes mucha razón. Yo diría que cada sexenio lo energético es central, aunque no necesariamente es la misma trama o el mismo argumento. Y le estamos dedicando mucho tiempo a entender qué significa exportar petróleo, qué significa tener refinerías o no tener y un indicador que para mí es clave, finalmente los números mandan, es cómo nos va en el mercado internacional como jugadores de petróleo. Tenemos que México es un gran exportador de petróleo en la imaginación, porque para mucha gente se quedó con el rol que jugó en tiempos de López Portillo, todavía a principios del siglo. El hecho es que lo que exportamos de petróleo crudo ya no alcanza para pagar lo que importamos de derivados de petróleo. La cuenta del primer semestre arroja que si sumamos todo lo que México exportó y lo ponemos del otro lado de la balanza, en el otro platillo, lo que importó México en forma de gasolina, diésel, turbosina, pues tenemos un déficit de 22 mil 900 millones de dólares en un semestre. Bueno, 22 mil 900 millones es todo el dinero del mundo, son más o menos, poquito menos de 3 mil 500 millones de dólares mensuales, 100 millones de dólares diarios es la diferencia entre lo que vendemos y lo que compramos. En ese contexto, y vuelvo al comentario que hacías Álvaro, aparece esta discusión de, bueno, esto se va a resolver en cuanto tengamos funcionando dos bocas, ¿cómo es que a nadie se le había ocurrido antes? Y en ese contexto muy relevante es cómo van los números de dos bocas. Hay que recordar, se vende el proyecto en términos de opinión pública, en términos de presupuesto, como si fuera a costar 8 mil millones. El presidente reconoció hace algunas semanas que el costo ya era de 11 mil millones, pero la novedad es que a fines de la semana pasada un cable de la agencia Reuters nos dice hay una solicitud para que se le otorguen 6 mil 500 millones de dólares más a dos bocas. Nos enteramos hoy que dentro del Congreso de Pemex hubo discusión sobre esta solicitud de recursos y que algunos consejeros independientes no están de acuerdo. ¿Por qué? Si en el fondo necesitamos la soberanía energética, le regateamos tanto a dos bocas, somos tan críticos desde los medios. El gran problema, pienso, y con eso abro la mesa, la discusión a la mesa es, ¿cuál es el máximo que deberíamos estar dispuestos a pagar como país para tener soberanía? Nuestro récord como productor de refinados es muy malo. Una de las razones por las que Pemex hace un buen negocio comprando una refinería en Texas y no lo hace aquí es porque la refinería en Texas, operado desde Texas con criterios americanos, es mucho más rentable que cualquiera de las seis refinerías que tenemos en México. Entonces, solo abro la discusión con esto. Sí hay un problema porque nuestro déficit en la balanza energética es escandaloso. Son tres mil quinientos millones de dólares mensuales, pero no parece ser que la refinería vaya a resolver ese déficit. El peor de los mundos es tenemos el déficit y además tenemos un hoyo negro en el gran proyecto de refinación del sexenio. Sí, no ahorramos y todavía gastamos más, ¿no? Sale lo servido por lo comido. Dime, Luis. Aquí el tema es que la soberanía energética también se encuentra supeditada a qué tanto crudo seguimos produciendo y vamos a seguir produciendo de cara al futuro. Porque hoy por hoy existen datos de expertos en energía que dicen que no tenemos el suficiente pretorio para abastecer las refinerías con las que ya operamos, y mucho menos para seguir generando refinerías. Porque si lo más sencillo fuera construir refinerías para tener soberanía, pues considero que ya se hubiera hecho desde hace muchos años. Y la otra cosa, y coincido totalmente con lo que dice Luis Miguel, los costos operativos de las refinerías en México no pueden compararse con los costos operativos de las refinerías en el extranjero. Pero México, desgraciadamente Pemex, carga con unos costos operativos altísimos que le impiden hacer rentable el negocio de la refinación. Y entonces el día de mañana vamos a tener los fierros, vamos a tener las refinerías, pero al final no va a ser rentable para el Estado mexicano. Y lo que va a suceder es que vamos a seguir financiando una paraestatal que hoy por hoy está consumiendo una gran cantidad de recursos públicos, ¿no? ¿Sabes? Yo lo que creo es que se ha hecho mucho trabajo, y yo asumo que van a estar de acuerdo conmigo. Se ha hecho mucho trabajo en vender la idea de la refinería y de México como un país productor de petróleo. Y se avientan cifras que son muy fáciles de confundir en el imaginario colectivo, ¿no? Pero si lo ponemos en perspectiva, México es el lugar 12, según mis cifras, el año pasado como país productor de petróleo. Lo que tendríamos que explicarle a la gente, a los que nos están escuchando, es qué tanto tendría que cambiar nuestra capacidad de producción para colocarnos en el top 5. Porque, ojo, si nosotros estuvimos en una carrera de 100 metros y decimos, bueno, todos salimos y al final nada más decimos, bueno, pues México quedó en el décimo lugar, pues sería fácil decir, pues fue el más lento de los días. Pero hay una gran diferencia en decir, bueno, es que entre que llegó el mexicano y llegó el primer lugar hay tres horas de diferencia, eso te abre los ojos, ¿no? Y lo que yo les diría a los que nos están escuchando es que para que México se lograra colocar en los primeros tres lugares de producción, básicamente tendría que quintuplicar su capacidad de producción mensual. O sea, no subirla 10%, no 15%, cinco veces en número de barriles diarios. De hecho, para competir con Canadá tendríamos que ser tres veces mejores de lo que somos hoy, no, insisto, no 15%. Sí, hay un tema que vale la pena. México es muy importante no solo desde el punto de vista de producción. En consumo, el mercado mexicano en gasolinas es uno de los ocho más grandes del mundo. Ocho, solo hay siete países en donde se vende más gasolina que México. Y sé que mucha gente que nos está escuchando dirá, lo primero que se necesita para ser soberanos en energía y en otros temas es un presidente nacionalista, etc. Lo segundo es bastante más aburrido, menos épico, y es, se necesita ser muy eficiente. Si solo tienes un discurso nacionalista y no eres capaz de hacer más eficiente tus procesos de producción de petróleo o de gasolina, pues la verdad es que no sirve de mucho un discurso tan aguerrido en términos de nacionalismo. Definitivamente, Marco. En el fondo, nos damos cuenta que estos temas merecen un debate mucho más amplio y más profundo. No son fáciles las definiciones. Hay mucha información que hay que contrastar. Hay muchas opciones por las que se pueden optar. Y sin embargo, en esta ocasión prácticamente se define desde el gobierno federal cuál es el camino a seguir y se hacen los compromisos presupuestales, los cuales de alguna forma comprometen el futuro y hoy estamos empezando a padecer esas consecuencias. Creo que nos faltan estos temas, abrir la discusión y escuchar a las voces para llegar a los consensos básicos. No, y también, a ver, seamos francos, Marco, también ser mucho más realista de la posición de México. Creo que enredarnos en la bandera y pensar que el petróleo va a resolver todos los problemas del país es una sobresimplificación. Este país necesita del turismo, necesita de las exportaciones, necesita del petróleo, necesita de los servicios, necesita de la modernidad, de la tecnología. Ojalá una industria sola pudiera cargar todo el plato. No creo que pueda subir. Luis Miguel, ¿quieres concluir en tres segundos? A la lista que hiciste, necesita energías renovables, además. Muy cierto, muy cierto. Pues a ver cómo nos va con eso, regresamos después del corte.